Uno de los principales errores que yo he podido observar en las personas que van a una entrevista de trabajo es cómo manejan su foco. Su foco en cuanto a dónde ponen su atención y cuál va a ser su prioridad en la entrevista de trabajo. Sobre todo en la primera entrevista de trabajo, que, bueno, a veces proceso de selección que se realizan varias entrevistas. Pero en general, en general hay un error conceptual, atencional, que suelen cometer las personas y que tiene que ver precisamente con su rol en la entrevista. Yo he recibido y he realizado muchas entrevistas, he recibido a muchas personas en entrevistas con una actitud como de poner a prueba al entrevistador. Como si el entrevistador fuera un obstáculo que tienen que superar, ¿no? Como si fuera un antagonista, como si fuera un adversario, ¿no? Y, sin embargo, esto es un error muy grave por parte de una persona que va a una entrevista de trabajo, pensar que la persona que tiene delante es como su contrincante, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no es así. Es la persona que va a valorar hasta qué punto el perfil tuyo va a poder atender a las necesidades de la empresa. Entonces, tiene que realizar una labor que debe de ser lo más precisa posible con el fin de encontrar su mejor aliado. Entonces, si esa persona está buscando el mejor aliado para la empresa, su mejor aliado, ¿cómo vas tú a considerarle un adversario o un obstáculo a superar, no? Más bien, es conveniente que te plantees hasta qué punto tienes que convertirte tú en un aliado de esa persona. Tiene que facilitarle el trabajo a esa persona, ofreciéndole información, información veraz, verídica, consistente, contrastable, con el fin de que esa persona pueda tomar la mejor decisión. En la medida en la que tú te conviertas en la persona aliada y consigues que la persona que está al otro lado de la mesa, que te está entrevistando, te vea así como un aliado, entonces ganarás ese lugar que necesitas ocupar para que esa persona te seleccione. Claramente, siempre y cuando cumplas con las características mínimas del puesto de trabajo. Pero es muy importante ese rol, porque imagina la eventualidad de cumplir con el perfil, cumplir con lo que la persona y la empresa están buscando, pero mostrar esa actitud, digamos, competidora o competitiva con tu propio entrevistador, tu propia entrevistadora. Será muy probable que esa persona, al final, llegara a la conclusión que por muchas cualidades que tenga, por muchos criterios que cumplas, no vas a ser la persona ideal para integrar dentro de su sistema de trabajo. Por esa razón, te invito a que manejes bien ese foco, manejes bien ese rol y que cuando te sientes en la mesa, en la mesa, en la silla del entrevistado, asumas que la persona que tú tienes delante es una persona que está buscando un aliado y que en la medida en la que tú te convertas en su aliado, incrementarás tus posibilidades de hacerte con ese puesto. Bueno, de momento es todo. Este es un elemento, pero hay más errores que cometen las personas en entrevistas de trabajo, siempre asociados con su atención, con su rol, pero de ello te hablaré en otro vídeo. De momento, si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas con tus amigos, compañeros de trabajo o familiares, mujer, novio, novia, marido, amante, vecinos de casa... En fin, que lo compartas, que lo compartas, que te suscribas si no estás suscrito a este canal, dale a la campanita para recibir también más mensajes cuando publique nuevos vídeos y, bueno, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Gracias.